¡Buenos días, Pechu viajeros! ¡Hola, Pechu! Desde la Pechu Móvil llegó el día. Estamos aquí en Bávaro, Punta Cana, donde vivimos todos. Y vamos rumbo a la Fundación Hogar Madelaez. Sí, chicos, estamos muy contentos porque este video se trata de una labor social que hacemos con mucho cariño. En agradecimiento a todos los dominicanos por abrirnos las puertas en este país tan hermoso, lleno de oportunidades. Y bueno, la idea es que también ustedes puedan compartir con nosotros este momento y vean cómo se va desarrollando la actividad. Así que acompáñenos en este nuevo Pechu Viajeros. Chicos, estoy tan agradecida con todos ustedes por sus donaciones. Mañana va a ser un día maravilloso. Y por supuesto, estén pendientes de mis historias para que también sean parte de esta actividad. ¡Organizando! Organizando todo para el día de mañana. 26, esto seguramente lo van a ver, obviamente, después del 26 de agosto. Pero estamos muy agradecidos con todas las personas que colaboraron. Gracias a que, bueno, por aquí esta señorita decidió hacer esta labor aquí en Dominicana. Yo me gustaría comentarles que ha sido apenas una sola semana de la recolección de los artículos e insumos de primera necesidad. Y la respuesta fue hermosa. La gente tuvo mucha receptividad con la actividad y han colaborado con ropa, cosas de aseo, o sea, de todo. Y realmente nos sentimos muy agradecidos. Y vamos rumbo a buscar a unos amigos que colaboraron y van a colaborar personalmente en esta actividad. ¡Llegó Yula! ¡Buenos días, Yula! ¡Llegó el café! ¡Eso! Es que no les dijimos que son las seis y media de la mañana. Por eso, Yula preparada con café. Estamos tempraneros, mira. Mira, Yulita. Desayuno, café, todo. ¡Eso! ¡Buenas! Llegó. Ahí está, Kimberly. Bueno, está aquí. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí tenemos otra pechuviajera que llegó. ¡Buenos días, Leo! ¿Cómo manejiste? ¡Todo bien! ¡Buenos días, José! ¡Hola! ¿Cómo amaneciste? ¡Súper bien! ¿Emocionado? Me desperté demasiado temprano. O sea, yo vi el reloj. Y eran como las cinco y me decía, pero todavía me queda como una hora. A madrugada. A madrugada, el lunes. Bueno, ahora sí estamos todos. ¡Let's go! ¡Ya llegamos! Llegamos a la Casa Hogar acá en Santo Domingo, en San Antonio, en La Victoria. Y qué hermoso lugar vamos a tener para poder disfrutar con las chicas. Por ahora vamos a sacar primero para poner algo de música y hacer algunas actividades. Toda una pintacarita. ¡Eso! ¿Cómo te llamas tú? Eva. Eva. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos. Ya tú estás grande. Ya casi, casi me alcanza. Sí. Casi, casi. Ya dentro de poquito eres tú la que va a pintar la carita a la más chiquitita. Exacto. Pintando. Aquí tenemos a José. Mira. Está haciendo, le está haciendo un solecito a esta bebé. Ayula. Mire que también está haciendo como una naricita, como con unas alitas en la frente. Y miren a Ken. Ahí mire hasta como quedó. A ver. Eso, como un unicornio. Lista. Bueno, Pechu Viajeros, ahora estoy aquí, miren, con Noemí, una de las chicas que hace labor acá. Y me acaba de decir que Madeleine significa María de la Esperanza. Las niñas que están aquí son niñas huérfanas, desamparadas, provenientes de hogares en extrema pobreza. O en caso de vulnerabilidad, en el hogar son educadas, se les da apoyo académico, cursos extracurriculares. Y tratamos de que siempre estén en actividad, se les da apoyo psicológico también. Ok. Tratando de que cada día las niñas estén mejor y puedan evolucionar con la mejor forma. Claro, y salir adelante. Claro. Es prácticamente. Es lo principal. Le dan todas las herramientas que se puedan o que estén en sus manos. Claro. Para que ya después que cumplan como que su tiempo acá, obviamente puedan hacer una vida. Puedan estar en la sociedad y cualquier cosa. No van a estar desamparadas porque las tienen ustedes. Claro. Así es. Y Madeleine es una familia. José, para ver tu pintacareta, mira. No te salvaste, que la niña te pintara. ¿Seguro? Sí. ¿Están preparados para ver al desconocido? Sí. Claro que sí, como ustedes. Para dejar de vivir como si fueran el famoso, ¿ok? Sí. ¿Están preparados? Sí. El gran regaleo. Fuerte, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Ajá! ¿Cómo podemos invitar a las personas que, como nosotros, quisieran poner su granito de arena para venir acá? Bueno, Madeleine recibe todo tipo de ayuda. Pueden venir, conocer. El simple hecho de tomar tu tiempo, hacer como Leo, que de su arte viene compartir con nosotros, es una forma también de dar, no solamente cosas materiales. Exacto. El simple hecho de compartir un poco de tu alegría con estas niñas que lo necesitan, es un bonito gesto también de poder colaborar. Pero no está de más decir que siempre se necesitan los alimentos, productos de higiene personal, productos de limpieza y lo monetario también no es que también siempre se necesita. Entonces, nada, les invitamos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y por ahí se pueden contactar con nosotros y podemos tener una cercanía para informarles sobre las necesidades principales del hogar. Exacto. ¡Más grande! ¡Habla! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abramos bien! ¡Aplausos! 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 Oye, abre tus ojos, entranquí hacia arriba, disfruta de las cosas buenas que tienen la vida. ¿Ok? ¿Y ahora cómo dice? ¿Cómo dice? La, 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 la Fue por un sueño que ella se hizo con dos niñas, que alguien le llevaba dos niñas para que se la atendiera. Y ella le preguntaba que cómo ella la iba a cuidar. Entonces le dijeron que no se preocupe, que de eso se encargaba Dios y las hermanas. Bueno, a los días le llegaron justamente esas dos niñas. Ella no tenía pensado tener un hogar, empezó con esas dos niñas. Ella la ponía muy bonita y así, y luego se empezó a arreglar en el barrio que ella tenía a unas niñas muy bonitas, que ella cogía y demás. Y empezaron a llegar más niñas. Y ella las iba aceptando, las iba aceptando, las iba aceptando hasta que creó la casa. Exactamente, empezó a recibir ayuda de más personas, de empresas y cosas así. Entonces eso creó a Madelais. Mirá, qué chévere. Sí, mami siempre dice que, ella dice que si ella hubiese tenido hijo biológico, yo creo que esa no hubiese sido... No hubiese resultado en esta casa hogar que ahora tenemos. Bueno, vamos a conocer un poco del lugar para mostrarles un poquito acá de Madelais. Fíjense, muy bonito que se ve, ya estamos entrando. Aquí tienen como un carcelito de la niña. Y aquí hay algo que me pareció muy curioso, dice, donado por la embajada de Japón. Sí, cuando inició el hogar, fue una casa alquilada. Era una pequeña casa, tenía dos habitaciones. Ahí vivían aproximadamente 20 niñas y un baño. ¡Wow! Sí, luego se alquiló otra planta. Al final, en realidad, llegaron a ser tres casas y 45 niñas. En esas tres casas, había solamente tres baños. Madrina concursó en la embajada de Japón para que le hicieran el hogar. Ya el terreno estaba comprado y ellos entonces construyeron el plantel. O sea que están aquí desde el 2009. Desde el 2009, exactamente. Pero el hogar está desde 1995. Ok, esta sería la salita, ¿no? Sí, esta es una capilla. Somos católicos. Ok. Aquí tenemos una pequeña oficina. Ah, bueno, oficina administrativa. Aquí ve que tenemos una biblioteca. Miren. Lo que veo les enseña a que se preparen con tecnología, tienen sus computadoras. Aquí tenemos el área de psicología y terapia. Área de psicología y terapia, miren. Una mente sana, así que todo sea mucho más fácil en nuestras vidas. Ahora seguimos por aquí. ¿Qué hay por aquí? Este es como un árbol. Vamos a ponerlo así. En donde están algunas de las chicas que han sido egresadas del hogar. Esta es Carmen. Ah, esta es como... Ah, las que son grados y han estado acá. Sí, esta se ha casado. Estas son sus 15. 15 años, casados, cuando se graduaron. Ah, mira, qué chagra. La Yareza. Ah, mira, la Yareza, que la tenemos aquí. Sí. ¿Cuántos años estuviste tú aquí? Desde los 11 meses hasta los 18. ¡Guau! ¿Y ahora está acá colaborando con el futuro de otras niñas que están aquí? Yo llegué desde los 11 meses. Y yo creo que lo mejor que me pasó fue haber vivido aquí. ¡Qué bueno! Aquí siempre la forman para que sean mujeres de bien, le dan culto. Incluso que sea de manualidades, que sea idiomas y cosas así. Y siempre vienen muchas visitas así como ustedes. Vienen a donar como conocimientos porque había muchas personas que venían a hacer actividades con las niñas que manualidades. Que le enseñaban a coser, a tejer y demás. Entonces eso nos preparaba para mañana y es lo mejor. Ok, y aquí tenemos habitación. La habitación de las más pequeñas. Aquí, habitación chiquita. ¡Ay, miren qué bonito el color! Es rosada. Fíjense, esta habitación es enorme. Y tienen 16 camas para las chicas aquí. Tienen su aire acondicionado. O sea, de verdad. Y miren ese clóset. Ese es el clóset que yo debería tener en la casa para mi novia. Quizá para Virginia. Baño. Baño chiquita. Me da risa que dice habitación chiquita y baño chiquito y es enorme. Ven, aquí tienen dos nuevas manos. Aquí, como pueden ver, tenemos una, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco duchas. ¿Y estos? Cuatro baños. Cuatro baños más. Y eso que esta es, la habitación chiquita. No me imagino la grande. Sin embargo, la grande. Habitación grande. Es más pequeña. ¡Ah, caray! ¡Ah, mírala! Claro, pero esta tiene el clóset más grande. Sí. Mira, también aquí tiene una, dos y dos literas. Súper cómodos aquí. Y baños grandes, seguro también es más pequeños todos. Sí, ¿vieron? Qué gracioso. Tienen todos las manos. Aquí hay dos duchas y otros dos baños acá. Este es el comedor. Ay, miren. Y ya se estaban haciendo clases ahorita. Donde las sillas están afuera. Ah, sí. O sea, aquí es donde almuerzan, cena y todo eso. Y esta, aquí, la cocina. Sí. Y aquí está en un área donde ya está en televisión. Claro, no pasamos aquí. Y allá está la cocina. Ah, está ahí, se cocina pequeña. ¿Y dónde dice? Bueno, ahí se está preparando ese arroz sabroso, miren. Y aquí tenemos... Esta es la cocina fría. Esta es más frágil, miren, qué bonita está. Súper ordenadito todo. De verdad es un ambiente muy tranquilo, muy cálido. Tú sales y mira, tienen todo, este patio. Aquí tienen un parquecito para distraerse. Aquí se pueden entretener. Y si no me equivoco, allá está el huerto. Ahorita lo vamos a ver. Voy a hacer una pequeña pausa porque hay algo que me he impresionado aquí en Madelais. Y es algo que yo nunca había visto aquí en Dominicana. Yo tengo ocho años acá. Y a mí me encanta el jugo de guanábana. Y aquí nunca lo he probado. De hecho, no sabía que se daba aquí. Y resulta que aquí tienen una rata de guanábana. Mira, ahí se acaba de caer una. Miren esta guanábana aquí, miren. De verdad no sabía, no sabía. En serio, que aquí se daba la guanábana. Bueno, es un paréntesis porque estoy muy contento de que voy a probar juguito de guanábana aquí en Dominicana al fin. Nosotros de verdad nos sorprendió apenas entramos. El lugar es súper lindo, lo tienen muy bien cuidado. Es un ambiente muy fresco. Y no me lo van a creer, pero me acaban de traer, si no me equivoco, esto es juguito de guanábana, ¿verdad? Ay, miren esto. De nuestro huerto. Ellos tienen su propio huerto. Sí, en serio. Tenemos unos cuantos frutos. Bueno, salud. De hecho, pensé que aquí no se daba. Sí, es muy escasa encontrarla. Por eso cuando yo entré y vi allá, yo dije, no puede ser jugo de guanábana. Y miren, me están complaciéndola. Acaban de bajar de la mata y me hicieron un juguito, mira, con hielito. Ay, buenísimo, gracias, no a mí. Bueno, ahora vamos camino al huerto. Y miren, aquí tienen una matica de mango. Aquí está la famosa mata de guanábana. Esta sí tiene guanábana. Aquí la voy a poder ver. Aquí es donde vino el juguito sabroso que me regalaron hace tarde. Miren. Estas son orquídeas. ¿Cuáles? Orquídeas. Mira, puras orquídeas aquí. ¿Y estas de acá? No sé cómo se llaman. Bueno, si ustedes saben cómo se llaman estas, lo pueden poner aquí en los comentarios. Pero miren qué bonito. Y aquí tenemos a Firulay. Hola, Firulay. Ay, mira, de lechosa. Pero ahora no hay lechosa todavía. No, todavía. Estamos en temporada. Y esta, este, ah, esto es mango. Este es mango. Miren esto, mango. ¿Estas qué? Otras de guanábana. Ah, miren. ¿Y esto de acá? Eso es un almacén. Ah, un almacén. Sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué te hizo venir acá? Bueno, realmente, así como me ves, yo fui una de esas niñas. Ay, mira, eso. Yo llegué al hogar a la edad de cinco años. Ok. Por la razón de que mi madre... Ok. Mi familia era de escasos recursos, había más hermanos, y la tía con la que no quedamos, ella decidió buscar ayuda y encontró a María Elena, que es la directora y fundadora del hogar. Ok. La señora con la que estaba... María Elena. María Elena. Es un show también. Sí, ella está un poquito delicada de salud, pero sí al timón. Sí, tiene muy buena vibra, exacto, mucha energía. Nada, crecí aquí, estuve viviendo aquí hasta los 19 años. Entonces, de ahí me casé, tuve dos niñas, y luego surgió la necesidad en el hogar de que se necesitaba colaboración, y yo decidí entonces venir a colaborar al hogar. Aquí estoy como secretaria y coordinadora, y coordino todo lo que tenga que ver con las niñas, el personal, todo, todo. O sea, prácticamente estás retribuyendo un poco lo que... Un poco de lo que recibió. Así es. Bueno, ya saben, para los que quieran venir a colaborar, tanto con las niñas, con la casa, con el huerto, con comida, con dinero, también puede ser, porque obviamente ellos también necesitan para poder cubrir gastos que lleva esta casa, que es bastante grande. Y a pesar de todo, la tienen súper bonita, súper arreglada, súper limpia. Tienen donde jugar, tienen donde aprender, tienen donde sentirse queridas, apoyadas. Así que, de verdad, tomen la iniciativa. Y aquí le vamos a dejar la dirección, el Instagram y todo eso para que el que quiera colaborar, venga para acá. ¿Verdad? A mi pecho. Con la lengua de corbata haciendo el trencito de la serpiente y la cola. ¿Cómo vas? ¿Dónde? Bien, bien. Ya les mostré la casa, les mostré la cocina. ¿Vieron el bailecito? ¿Qué hicimos con ustedes? Les mostramos el bailecito. Este hino de mí nos ha hecho todo el cuento. Qué genial, qué genial. Espero de verdad que este video sirva para inspirar a muchos a que se unan a labores como esta. Y bueno, nuestro interés es continuar no solo acá en Bava, en el barro, en donde esté a nuestro alcance. Y como siempre lo he dicho, retribuyendo un poco todo lo que nos ha dado este país. Así es que... Así es. José, cuéntame. ¿Qué tal te pareció la actividad? ¿Cómo te sentiste? Bueno, en realidad me sentí muy impresionado por lo bonita que son estas niñas y su nivel de educación. Son muy, muy educadas y muy respetuosas. Y también muy conmovidas por todo lo que pasó de aquí. De verdad, muy, muy hermoso todo. Me encantó, me siento muy feliz. Son niñas maravillosas, muy inteligentes, muy pilas, que obviamente se disfrutaron un montón toda la actividad y yo me lo disfruté. Sigo jugando, estoy sudada, estoy toda ensucia porque obviamente me convirtí en una niña más y esa es la idea. El maravarista desconocido. El maravarista. Estrella. Me pareció muy lindo, estoy muy feliz de haber sido convocado para esta actividad. Yo disfruté muchísimo, me reí y tuve la oportunidad de conocer este maravilloso proyecto que hay aquí en Cerca Santo Domingo, en La Victoria, creo. Y me parece genial lo que están haciendo con las niñas acá y nada, realmente estoy muy agradecido de haber compartido el día de hoy con todos ustedes y espero que sigan contando conmigo para otras cosas. De verdad, son niñas increíbles, son niñas que no tienen tantos recursos, son niñas que no tienen padres y realmente el poquito amor que nosotros le pudimos dar el día de hoy no se compara con lo que podemos seguir dando. Realmente estoy muy, muy, muy contenta, espero que sigamos haciendo esta labor. En un futuro, sea aquí o en otro lado, son niñas maravillosas, miren. ¡Viva! ¡Viva! Sí, sí, también es como se emociona cuando llega alguien, o sea, es increíble, realmente los invito a que si ustedes también quieren formar parte de esto, vengan a visitar la casa Madelaez que realmente van a quedar enamorados de estas niñas. Ok, muchas gracias por venir donde ustedes quieran y puedan. ¡Tengan tiempo! Nada, agradecemos de manera especial todo este tiempo que se han tomado para estar aquí con nosotros. Esperamos que vuelvan pronto y nada, son parte de esta gran familia Madelaez. ¡Claro que sí! Ya saben que tienen las puertas abiertas, pueden venir cuando quieran, no solo a traer cosas, sino también a compartir un rato de calidad con las muchachas, a divertirse y a conocerlas. Se van a sentir súper bien, van a sentir bien a otras personas que están colaborando con el país, están colaborando con el futuro de estas niñas, están colaborando con mucho de verdad. ¡Les esperamos! Eso. ¡Nos vemos en el próximo ¡Nos vemos en Julián! ¡Adiós!